Vamos a seguir hablando de Pedro Sánchez y concretamente de esta noticia que habla que el Congreso exigirá a José Manuel Álvarez que explique los opacos negocios de Sánchez con Marruecos. Carlos, tú que eres un experto en estos opacos negocios de Sánchez o de la mujer de Sánchez, lo cierto es que es increíble que la postura de Sánchez sea prácticamente de un títere de Marruecos con respecto a Rabat, que haya convertido España en una colonia de Marruecos, porque hay indicios, o supuestamente hay indicios, de que tanto él como su mujer tienen una relación o unos negocios muy delicados que se han pillado con el carrito de los helados. Fíjate, yo sinceramente creo que cuando consigamos no dar la noticia que ya está dada y nadie se ha querellado y nadie lo ha podido tumbar porque había incluso anuncios en algunos de los centros donde estaba trabajando Begoña Gómez donde habían tenido un desliz, habían tenido una falta de cautela, lo habían querido utilizar comercialmente y habían anunciado precisamente como reclamo las grandes relaciones que había establecido Begoña Gómez con centros de directivos, centros de poder, centros empresariales en Marruecos. Con lo cual, la noticia está totalmente confirmada. Pero yo tengo la sensación de que hasta que lo consigamos cotejar con lo que eso ha supuesto de enriquecimiento para ellos, de lucro, y me estoy refiriendo a Begoña Gómez o al propio Pedro Sánchez, si es que se acaba confirmando eso, va a pasar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si de veras han llegado a ese tipo de acuerdos con las empresas en Marruecos, lógicamente solo lo aflorarán en el momento en el que Pedro Sánchez deje la presidencia. Entonces, yo tengo la sensación de que esa petición, que me parece muy correcta, oye, que explique Álvarez cuál es la relación o que explique el propio Pedro Sánchez, que lleva negándose desde hace muchísimo tiempo, tengo la sensación de que no va a servir para nada. Es decir, yo entendería perfectamente que Marruecos haya buscado determinadas vías de influencia, lo entendería, es una dictadura y como dictadura, ¿qué es esa forma de buscar las vías de influencia? Lo hace a través de mecanismos que son absolutamente ilegales para nosotros, pero entiendo que esté defendiendo su país. El problema es que lo que no puedo entender es que nuestro presidente no esté defendiendo el suyo. Es decir, Marruecos, ¿qué utiliza para ganar fuerza y para convertirse en un socio estratégico de Estados Unidos y de la UE? Todo lo que puede, en las reglas de una dictadura está todo. Lo que no puedo entender es que el nuestro esté enviando y haya enviado ya a estas alturas 320 millones de euros a Marruecos para que sean ellos los que protejan supuestamente unas fronteras que no reconocen, que son las nuestras. No puedo entender por qué una valla que evitaba los saltos se ha parado y no llega ni a 900 metros construidos y la llamaban en la propia Guardia Civil, la infranqueable y la han parado, con lo cual están permitiendo, efectivamente por falta de diligencia, por falta de protección, están permitiendo los saltos a la valla. ¿A quién beneficia eso? Eso beneficia a Marruecos. Mientras que Marruecos tenga esa fuerza, sigue teniendo una fuerza para humillarnos. ¿Quién debería estar defendiéndonos a nosotros? Pedro Sánchez. Y no lo está haciendo. Entonces yo creo que la noticia está archidemostrada. ¿Por qué no lo hace? No hemos visto ninguna contraprestación para España. ¿Dónde están? La pregunta, mira, la pregunta es a continuación de lo que te íbamos diciendo a alguien. Si ganara, en un supuesto que ganara un gobierno PP, vos, sacarían esas conversaciones de Sánchez que ya tiene el CNI y que lógicamente ya tendrían en su momento el gobierno de turno, ¿sacarían a la luz lo que viene en el teléfono de Sánchez, que de ahí viene, digamos, el chantaje? ¿O como siempre la derechita cobarde y la derechita valiente se arrugarían y no lo harían por cuestiones de Estado? El problema es que nos hemos metido en un jaleo muy potente. Hemos desarticulado un esquema de relaciones exteriores que era muy complicado, muy complejo de mantener y que era muy eficaz. Y eso no es fácil. La famosa metáfora de que cuando sacas la pasta de dientes del bote y luego volverla a meter es imposible, pues cuidado porque se parece bastante a lo que está ocurriendo. Vamos a decir, yo para empezar no tengo tan claro que los servicios de inteligencia sepan con totalidad, con plenitud, qué es lo que ha sido robado, qué es lo que le han espiado. Yo no lo tengo tan claro. Para espiarlo o para saberlo tendrías que hacer una labor de investigación en Marrocos, cosa que Marrocos no va a permitir. Con el paso del tiempo evidentemente se irá viendo, porque se acabará viendo los contactos, las relaciones, los viajes, el enriquecimiento, pero claro, ya será muy tarde. Y luego hay una cuestión. Vamos a ver, nosotros el esquema de relaciones exteriores de mantenimiento de nuestro eje de fuerza frente a Marrocos lo teníamos con el Sáhara. Al mantener nosotros en una situación de reclamación de un referéndum por parte del Sáhara en Naciones Unidas, nosotros éramos los garantes, pero lo cierto es que no se ejecutaba, no se materializaba ese referéndum. ¿Eso qué significaba? Que nos necesitaban los dos. Nos necesitaba Argelia, que es un proveedor de gas natural estratégico para nosotros. Ahora está dejando de serlo por culpa del enorme error, y ese sí que ha sido error estratégico, de Pedro Sánchez. Pero Argelia no podía apretarnos las tuercas y nos tenía que dar gas natural barato, porque si no, dejábamos de reclamar eso, y Argelia defiende ese referéndum del Sáhara. Y Marruecos no podía apretarnos demasiado las tuercas, porque si no, desequilibrábamos la balanza y entregábamos el Sáhara, que es la salida suya natural por esa parte de la costa. Y por tanto, el control, además, de todo lo que se llama esa especie de cinturón energético por el que viene, por ejemplo, el petróleo y el gas de Nigeria. Y si ellos se pasaban en su arrogancia frente a nosotros, nosotros desequilibrábamos a favor de Argelia la cuestión del Sáhara. Para eso teníamos que estar en el fiel de la balanza. Nosotros nos hemos salido del fiel de la balanza y nos hemos orientado hacia Marruecos. Resultado, ya no tenemos una pieza con la que negociar con Marruecos, porque ya tiene el Sáhara, y ya nos hemos convertido en pseudoenemigos, a efectos comerciales, a efectos de relaciones internacionales, evidentemente no bélicos, pero nos hemos convertido en contrincantes, desde luego en no amigos de Argelia. Con lo cual, hemos perdido los contratos de gas barato, natural, y hemos perdido nuestra pieza de fuerza, nuestro músculo con el que vencer en un pulso a Marruecos. Entonces, ¿cómo devolvemos eso a la situación inicial? Se puede hacer, pero es muy complejo. Y va mucho más allá de un móvil y va mucho más allá de tal. Porque lo que tendríamos que hacer sería volver a recuperar la reclamación de que somos los garantes de un referéndum en el Sáhara, en Naciones Unidas. Claro, Naciones Unidas, teniendo en cuenta que en estos momentos tiene un bloque pro-soviético que está encantado de mantener un apoyo a Cuba, a Venezuela, a Rusia, a Irán, etc. Con esos no van a contar, ni podemos contar nosotros. Y el otro bloque es precisamente el pro-Estados Unidos. Y Estados Unidos, viendo la inestabilidad nuestra, en el fondo, prefiere que el garante de la estabilidad en esa zona y del control del yihadismo sean Marruecos. Y yo lo entiendo, lo entiendo, porque ellos lo que quieren es, oiga, que ustedes me garanticen que me frenan la entrada de yihadistas. Y hoy por hoy, ¿quién te lo puede garantizar? Marruecos o España. Pero si nosotros estamos renunciando a proteger nuestras fronteras, si somos nosotros los que le estamos dando dinero a Marruecos para que las protejan ellos, pues evidentemente Estados Unidos interpreta y dice, mira, prefiero entenderme con Marruecos. Entonces, nosotros estamos en una posición muy complicada para recuperar un eje de fuerza. Marruecos no nos lo va a facilitar, no nos va a permitir investigar allí e investigando aquí. Y cuidado porque estarías investigando conversaciones de un presidente. El precedente sería brutal.